La línea que va a ver un duelo importante y además es un tema de los que le gustan a Raúl, sale Ian Valier y vuelve Hassan, que no pudo ir a la Olimpia porque tenía problemas renales y teniendo problemas renales, no sé tú qué piensas, Raúl, ahora se ha ido a trabajar con Charles Nichols. No sé, quizás no sea la mejor idea, ¿no? Se le ve brutal. A mí es un tío que además me recuerda mucho a Paco y se le ve. Yo le he visto unas fotos que subió ayer, está brutal, pero igual no es la mejor idea estando jodido los riñones y se con Charles Nichols. No, no, totalmente. Además, Hassan, bueno, todo lo hemos visto, una masa muscular desmesurada. Llegó a apretarse bien, hizo buenos puestos, otra vez empezó a retenerse otra vez y ahora estas últimas fotos que hemos visto en el Toronto, la verdad que se le ve bastante, bastante bien. Pero claro, obviamente, cuando un atleta tiene problemas renales, le pasa a muchos profesionales que ni siquiera saben lo que es una insuficiencia renal, que no lo saben, ¿vale? Me encuentro bien, no pasa nada, me encuentro bien y nada, para adelante. Fíjate, Raúl, que yo, no sé, tú sabes más que yo de este tipo de cosas, hace ya tiempo, cuando vea que Hassan iba, 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 iba bien y de repente lo veía siempre en el escenario con las piernas muy embotadas, realmente Hassan ha salido bien a dos campeonatos. Dije, joder, yo me conozco un caso de un chico que falleció hace muchos años aquí en España y tenía el mismo problema, además es un físico de ese estilo. Y decía, joder, este chico tiene que tener algo en los riñones por cómo se relaciona con la puesta a punto. Estuvo con, nunca me acuerdo el nombre, con el tipo este cuyo empresa se llama Seven Factory, que saca a la gente muy seca. Y al final, pues, petó de los riñones. ¿Cuáles son los síntomas, Raúl, principalmente? Porque está diciendo que mucha gente no se da cuenta por el mero hecho que se siente bien. ¿Cuáles son los síntomas, Raúl, de que algo en los riñones no marcha bien? Hombre, obviamente ya en un estadio avanzado, con un nivel de proteinuria muy alto, lo primero que se nota es cuando hay albuminuria, pues las piernas se hinchan. Es decir, un enfermo renal cuando está en un estadio avanzado, porque un estadio 1, 2, 3, posiblemente no tenga efecto de ningún tipo. Y a partir de un 4 hacia arriba, pues ya tiene cansancio, pero sobre todo a nivel visual, las piernas. Ya en un estadio más alto, hinchazón en los ojos, o sea, inflamación, retención de líquido. Pero muchas veces hemos podido ver, atleta, como de torso para arriba es un físico y de piernas para abajo es otro, totalmente retenido. También le pasó a Lipris, un año 1 limpia. Salió con las piernas que él acostumbraba a llevar, unas buenas piernas, salió. O sea, fue algo horroroso, no se me olvidará. Y esos son ya, claro, problemas renales en el que hay un exceso de proteinuria, de albuminuria, y se refleja en esa parte. Y a nivel analítico, Raúl, ¿qué son los valores que hay que tener en cuenta? Bueno, lo primero... Te estoy apretando, te estoy apretando. Sí, sí, aprieta, aprieta. Últimamente lo hemos dicho mucho. A nivel visual, pues lo primero que se puede saltar la alarma es a la hora de orinar, que haga mucha espuma, una espuma que se queda, una espuma que no se va, ¿vale? Y después a la hora de verlo en una analítica, el primer factor o valor de referencia a la hora de un daño vascular a nivel renal es la proteinuria. Que haya proteinuria en orina. En España hay muchísima gente con proteinuria. El problema de la proteinuria o el problema del mínimo daño vascular, que es muy difícil controlarlo. O sea, hay que mantenerlo, pero por desgracia, esa misma proteinuria, pues, te va dañando con el paso de los años. Y va a más, a más, a más, a más, a más, hasta que está en un estadio alto y podemos ver eso, que de cintura para abajo, no tobillos, no cuadrices femorales y todo, está bastante, bastante, bastante retenido en agua. Eso sería ya algo avanzador. A mí hace poco me vino un chico con un filtrado de 47. Uf, eso ya es bastante, bastante bajo. Sí, sí, bastante preocupante. ¿Y suplementación, Raúl, en estos casos, para los riñones, cuál es la más básica? Ninguna. No, no antes de que, no cuando ya está el problema, sino previamente, ¿qué medidas recomiendas para cuidarse al animal? Normalmente, cuando hay esos problemas, normalmente son tres cosas. O alguna infección, pero sobre todo hipertensión y mal control de la glucosa. Normalmente, bueno, y esteroides, obviamente. Al final, por el riñón se filtra todo. Si la sangre está cargada de montones de químicos, pues, prácticamente eso, pues, daña al riñón. No solo de esteroides. Yo he estado ingresado con la espalda y a mí me han puesto en el hospital de todo. O sea, para cuando me operaron de la hernia discal. Así, toda clase de antiinflamatorio, antibiótico, morfina, todo. Pues, eso al final, claro, lleva un daño renal. Pero normalmente el culturismo es mal control de la glucosa e hipertensión. Y todo lo que sea, controlar la tensión. Ahora, una vez que hay un pequeño daño mínimo, es mejor no tomar nada. Ni astragalus, ni enacetircisteína, todo eso al final se escapa por ese pequeño agujerito, por llamarlo de alguna forma, y lo sigue dañando. Imagínate, la enacetircisteína es algo común y beneficioso. Pero 600 miligramos de enacetircisteína en una insuficiencia renal puede causar nefropatía renal. Entonces, ahí es mejor quedarse quieto, no hacer nada, reducir la proteína y todo lo que haga presión al cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!